¡Suscríbete al canal! Y ahí vienen las luces, el R8 con mucho mejor potencia, muy parejo el duelo, muy potente Este es el Porsche y el Audi 1297, el Porsche 1313 Vamos a ver que vuelve a salir, la luz verde, muy bien Copiloto levanta el puño victorioso, ahora si lo lograron Copiloto levanta el puño, la luz verde, muy bien Copiloto levanta el puño, la luz verde, muy bien Copiloto levanta el puño, la luz verde, muy bien Copiloto levanta el puño, la luz verde, muy bien ¡Gracias! 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 Muy buena arrancada del 300, pero nada que ver con la tracción a las cuatro ruedas del TT. Y bueno, se lo va a llevar por más de un segundo. 11.89. Muy, muy buen tiempo. ¡Gracias! 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 Ambos con problemas de tracción. Mejor reacción del carril izquierdo. Y se la va a llevar. ¡Gracias! Perdón. Fue foul el carril izquierdo con 4.77. Entonces, se la llevó carril derecho. Y los tiempos fueron 12.30 y 13.40. ¡Aplausos! ¡No! 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 ¡Sí, sí, sí! Gracias por ver el video